Muy buenas chicos, soy Holes y nos encontramos en la taberna, pasadis sentados junto al fuego mientras repasamos todas las novedades y características que llegan a World of Warcraft durante esta semana. Pero antes de esto, varias cositas importantes. Lo primero, me preguntáis continuamente, Holes, ¿cuándo llega el 9-1-5? ¿Cómo va el PTR? Pues bien, el reino de pruebas del parche 9-1-5 va bastante bien, está muy avanzado, pero por el momento no tenemos ninguna fecha acerca del parche 9-1-5. Sí que es verdad que se acerca ya el final del renombre, ya prontito tendremos renombre 80, por lo cual no debería de quedar mucho. Además, las pruebas del PTR están prácticamente acabadas, apenas ya hay novedades, a excepción de la Torre de Magos, que todavía no ha llegado para ser probada, pero el resto de cosas ya son muy normalitas las actualizaciones que está metiendo Blizzard, así que habrá que esperar y estar atentos a ver si Blizzard nos dice la fecha. También importante, durante el día de ayer publicamos un vídeo muy importante en el canal. Este vídeo va referido a la nueva expansión de World of Warcraft, hablamos del 10.0, y es que ya sabemos que Blizzard se ha puesto manos a la obra, para desarrollar la nueva expansión. Mirad ese vídeo, echarle un vistacito, os lo dejo justamente en la caja de descripción, por si queréis mirarlo y pasar un poquito el tiempo viendo y escuchando la información que tenemos actualmente. Merece la pena, como digo, ayer lo hablamos bastante tanto en stream como en el canal de YouTube. Y en tercer lugar, seguimos teniendo activo un sorteo para toda la comunidad a través de una promoción que estamos realizando con Alter Time. Podéis conseguir hasta 200 euros o dólares de saldo Battle.net, Steam, Amazon o Final Fantasy XIV. Si queréis este regalito, muy sencillo. Os vais justamente a la caja de descripción también y tenéis ahí un enlace a la promoción. Simplemente tenéis que descargar un juego y gastar 15 minutos en jugarlo. Nada más. Sencillo y fácil. Ahora sí, ¿qué tenemos disponible durante esta semana? Pues esta semana realmente es bastante flojeta. ¿Para qué nos vamos a negar? Vamos a decir lo contrario. Es bastante flojilla, pero vamos a ir paso a paso. En primer lugar, renombre 76. Renombre máximo que podremos conseguir esta semana. Como he dicho anteriormente, nos estamos acercando poquito a poco al renombre 80. Ya solamente quedarán dos semanas para alcanzar el máximo de renombre y que nos olvidemos durante un tiempo de esta característica. No sabemos si en el parche 92, que sería el gran contenido siguiente. Tendremos más renombre o no, pero de momento tenemos que alcanzar renombre 80. Mejoras de esta semana. Mejora de nexo de almas, mala mejora de nivel de objeto por misiones de mundo. Ya sabes, mejora de almas es algo que nos está mejorando todas las semanas. Y aparte, el nivel de objeto que vamos a obtener por misiones de mundo aumenta. Y también hilos de recuerdo, lo que hace que nuestro seguidor aumente bastante de nivel. Por lo cual, estas dos características, tanto de renombre 75 como 76. Esta semana, los bosses de mundo que se encuentran activos son Valinor y Morghez. Si necesitáis nivel de objeto, si necesitáis cualquier pieza de objeto de estos bosses, ya sabéis, Valinor se encuentra en bastión y Morghez se encuentra en las fauces. Así que darle caña, id a por ellos y destruirlo si necesitáis cositas que os dropeen. Afisco de esta semana. Reforzada, inspiradora, dolorosa y atormentado. Reforzado, ya sabéis que los enemigos que no son jefes tienen un 20% más de salud e infligen hasta un 30% más de daño. Inspiradora, algunos enemigos que no son jefes tienen una presencia inspiradora que refuerza a sus aliados. Dolorosa, los jugadores heridos reciben daño creciente en el tiempo hasta que se sanan y atormentado es el afijo de la temporada que tenemos actualmente. También esta semana tenemos disponible el evento de mazmorras de Saddolans. Este evento nos va a proporcionar una misión que nos otorgará como el hijo de tesoros del Sagrario, una pieza heroica de la banda actual del parche 9.1. Por lo cual os recomiendo que hagáis cuatro mazmorras míticas del contenido de Saddolans, recojáis vuestro alijo y a ver si os salen una pieza que os valga. Personalmente me falta todavía una pieza de fragmento de dominación, a ver si lo hago y lo consigo de una vez. ¿Vosotros ya tenéis todas las piezas de dominación? Decídmelo justamente en la caja de comentarios, a ver cómo vais con el equipo. Y también, ¿qué os parece el equipo de dominación? ¿Os parece mejor este sistema que los tiers? ¿No? Yo creo que es una mezcla rara. Sinceramente, bueno, porque está por el equipo por un lado, luego los fragmentos de dominación por otro que hay que conseguir y mejorarlo. Bueno, decidme justamente en la caja de comentarios qué opináis sobre este tema. Camorra PVP que tenemos esta semana, casa abarrotada. Si queréis partiros la cara, si os gusta el PVP, apuntaros esta semana y darle caña. Importante, este vídeo se publica un martes. La fiesta de la cerveza termina ya el miércoles por la mañana, por lo cual aprovechar el último día que tenéis. Si estáis escuchando este vídeo el martes, darle cañita a conseguir las dos monturas. Ya sabéis que a partir de nivel 50 podéis apuntar para intentar conseguir cualquiera de las dos monturas disponibles en el evento. Decimos adiós a la fiesta de la cerveza y el siguiente gran evento llegará con Halloween, pero todavía quedan unos días. Durante esta semana no lo vamos a tener disponible. La feria de la luna negra llega el 9, perdón, llega, estará disponible hasta el 9 de octubre y ya se encuentra implementada en el juego. Así que darle caña y aprovechar los aumentos de reputación y de experiencia que nos ofrece la feria de la luna negra. También hay un montón de mascotas disponibles allí, un montón de juguetes, monturas, cosméticos. O sea, hay una gran cantidad de actividades que podéis realizar. Os invito a que vayáis, exploréis todo. Hay una guía gigante en Alter Time que podéis aprovechar por si queréis revisar un poquito todo lo que ofrece la feria de la luna negra y que bueno, tenéis justamente en el artículo que resume todo lo que hay de la semana, tenéis un enlace directo a dicho artículo de la feria de la luna negra. Echadle un vistacito, acudid y dadle caña máxima que la feria de la luna negra merece la pena. Eso sí, espero que en el futuro la sigan aumentando. Hay algo que me gustaría con la feria y es que se parezca un poquito al Golden Souser que se encuentra en Final Fantasy y que tiene una gran cantidad de regalos, muchísimos más. La feria de la luna negra debería de tener muchas más mascotas, muchos más cosméticos, muchas más monturas y de hecho yo la quedaría de forma permanente. No sé si vosotros lo quedaríais de forma permanente. Decídmelo también en los comentarios. Imaginaos que diariamente pudiésemos acudir a la feria de la luna negra a conseguir beneficios de reputación, beneficios de experiencia, hacer una cantidad de logros. Imaginaos 30 o 40 monturas en la feria, 100 o 150 mascotas y que puede sonar descabellado, pero al final es algo parecido a lo que tiene Final Fantasy de forma permanente y hay una gran cantidad de gente allí. Muchos más juegos y muchísimas más actividades. A ver si Blizzard nos va poniendo estas cositas que realmente yo creo que estaría bastante bien y que daría vidilla a las cosas que hacemos durante el día con nuestro personaje. También recordaros varias indicaciones durante la semana. Sí, lo digo siempre, apuntad al LFR, al buscador de banda, para derrotar al boss de las 9. Así conseguiréis las riendas del estrero sombrío del Sagrario. A ver si me vais diciendo quién va consiguiendo la montura, porque lo digo todas las semanas, pero bueno, no todo el mundo me dice que la ha conseguido. ¿Será tan difícil? Yo de momento no lo he conseguido. Recordad también que tenéis la posibilidad de conseguir otras monturas apuntando a los buscadores de banda, entre ellas el Sabueso Calcinado, el Gusano del Abismo y M. Got, el Sabueso y el Gusano, monturas de Legión que podéis conseguir y el M. Got, montura de Battle for Azeroth. Simplemente vais a los NPCs para apuntar a dichos LFR, a dichos buscadores y listo. El de Legión se encuentra en Dalaran de las Islas Abrustas y el de Battle for Azeroth se encuentra en el Gran Sello para la Horda y en Cultiras se encuentra el de la Alianza. Así que das de cañita, apuntaros y a ver si conseguís las monturas. También esta semana el asalto, los asaltos menores importantes que dan monturas se encuentran en Ullum. Dependiendo de cuando salga uno y otro, podremos conseguir el Zangano Malévolo y el Merodeador del Desierto. Dos monturazas que os invito que vayáis a conseguirlas. Una montura está asociada a uno de los asaltos menores y la otra al otro. Por lo cual, ir rebuscando cada día a ver si conseguís sí o sí estas monturas. Luego, a partir de aquí, lo de siempre, lo de todas las semanas. Completad una más 15 para que el cofre semanal os dé lo máximo. Bueno, el cofre, la gran cámara, realmente. El cofre ya quedaba atrás en expansiones anteriores. Completad la capa 12 de Torgas para conseguir todas las pavesas para postul legendario y además el conocimiento de la torre para mejorar la caja de muchas cosas en el caso de que no lo tengáis ya completo. También las pavesas, sabéis que lo podéis conseguir a través del asalto de las curias y también ver eventos de torturadores de Torgas en las fauces. Si necesitáis legendarios nuevos, si necesitáis mejorarlos, dadle caña y hacer otros eventos. También, si no habéis subido todavía el códice de los archivistas como yo, que me queda nada, que estoy a un paso, acudir a Corsia, realizar todas las actividades de Corsia, matar todos los rares, abrir todos los tesoros, completar las misiones que tenéis diariamente. Y poco más, gente. No me queda mucho más que deciros en esta semana. No hay mucha más chicha que cortar. No hay mucho más jaleo que comentaros. Así que invitaros a que lo paséis enormemente bien esta semana. Comentad en la caja de comentarios cualquier duda que tengáis o cualquier sugerencia para este tipo de vídeos y yo os lo agradeceré muchísimo. También importante, se me ha pasado, ahora voy a repasar un poco el listado de aquí, tenemos disponible la gran carrera de Knock Merigan. Durante esta semana, por si quieres realizar este microevento en el juego. Luego vamos a repasar, como siempre, este listado. Renombre 76. Listo. Jefes de Mundo, Vaninon y Morguez. Perfecto. Afijos disponibles. Evento de mazmorra, camorra, fiesta de la cerveza. Terminad de hacerla. También, aparte de las monturas, tenéis un montón de cosméticos, de juguetes y demás. No os olvidéis pasar. Feria de luna negra, derrotar las nueve, las monturas de buscador de banda, montura de los eventos especiales, dos monturas en Uldum, capa 12, completar una mítica 15, torturadores, misiones y eventos de corcia y asalto de las curias. Todo repasado, semana absolutamente lista y dado toda la información. Poco más, chicos. Espero que os guste este tipo de vídeos. Si es así, dadle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de todas las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertain.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos. Chao, 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 chao.